Juntos, Juan Calvino en su comentario sobre 1 Corintios 12, versículo 11, nos dice que nadie tiene todos los dones del Espíritu. Esto es lo que escribe. El Espíritu de Dios, por tanto, reparte dones entre nosotros para que todos contribuyamos al bien común. A nadie da todo para que nadie, satisfecho con su porción particular, se separe de los demás y viva únicamente para sí mismo. Entonces, ¿qué significa esto para nosotros hoy? Significa que tenemos un profundo deseo de ser parte del cuerpo de Cristo. Significa que cada uno de nosotros en el cuerpo de Cristo identifica su don y lo usa para el bien común de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y finalmente, significa que debemos trabajar juntos en el cuerpo de Cristo, cada uno con su propio don para la gloria de Dios. Juntos tenemos todos los dones que necesita el cuerpo de Cristo. Juntos tenemos todos los dones que necesitan el cuerpo de Cristo.